Si vieras como estoy sufriendo por no verte Si vieras como estoy pensando solo en ti En ti preso se ha quedado mi cariño En tus manos yo he dejado mi destino Y hoy necesito de ti, solo de ti A solas en el tibio silencio de mi cuarto Me pongo a escribir versos tan solo para ti Mas tu foto al encontrar es mi martirio Eres tan linda mi amor, me haces sufrir Pues siento que otro debe estar hablándote Tratando de robar tu amor por mi Mas yo sigo confiando en tu cariño Te necesito mi amor No tardes más De mi no pienses nunca que yo pueda olvidarte Comprende lo difícil que sería para mi Arrancar de mi Arrancar de mi lo que más yo he querido Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor, me haces sufrir Pues siento que otro debe estar Hablándote Hablándote Tratando de robar tu amor por mi Mas yo sigo confiando en tu cariño Regresa pronto mi amor No tardes más No tardes más No tardes más No tardes más No tardes más